Ya es hora que hagas algo por la vida, anda a lavar el baño Todo a mi, todo a mi, todo a mi, todo a mi Lo voy a ir a botar Gracias Junior Y es de sandía, como a mi me gusta Quizás no me lave la boca Hey Larín, vení a ver el charco Quiero ver, quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete, se lo voy a ganar No puede ser, ya llevo tres días sin hacer del baño, mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló papá Aló hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño, que puedo tomar para destaparme Y ya tomaste aceite de cocina Aceite de cocina Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún, voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va de p*** Le ayudó el laxante Nada doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca, si es que tiene caca está en la garganta Bueno, ni modo, le vamos a tener que hacer un enema Y esa agua me la voy a tomar No, esto no se lo va a tomar, esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya No puede ser, se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños de Lavin Jr Y yo le compré los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados Bueno, ¿y a este gallo qué le pasa que me está sacando los dedos? ¿Podría dejar por un momento de sacarme los dedos? ¡Ey, gallito! ¡Ya deja de sacarme los dedos! ¡Ah, por malcriado ya sé qué le voy a hacer! Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora en el fuego Ya está listo para comer Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? Necesita llanta ¡Sí! ¡Llanta, llanta, llanta! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho ¡Ah! En pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? ¡Seguridad! ¡Abuela! ¡Mira lo que cociné! ¡Abuela! ¡Conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? Si esto no me ha costado dinero ¿Y entonces qué viste? ¡Ah! Le di un riñón a cambio Y por el ojo me dieron el cargador ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! Bien, hubiéramos podido conseguir otro iPhone ¡What! Vaya, Junior, ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba ¡Sí, papá! ¡Ahorita! Tené cuidado, Junior, no te vayas a caer ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero oficial ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, vas para afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres, te puedes ir ¡Listo, vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? Y ahorita ¡Sí, ahorita! Que nada es gratis en esta vida ¡Pasa! ¡Ey, Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano ¡Va! ¡Démole, pues! ¡Ey! ¡Tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? ¡Junior! ¡Vámonos inmediatamente para el doctor! No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? ¿Van a querer dulces? No, gracias, amigo ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! Este dinero es para que se compre algo en la escuela Ahí se porta bien ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres ¡Mira, Ramona! ¡Allá está! ¡Papi! 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 ¿What the fuck? ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Cancún? Danos para la manutención ¿Y para los laches? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras ¡Me voy a subir a este palo para que no me alcance! ¡Ey! ¡Eso no son mis hijos porque yo tengo antena! ¡Allá está el papá! ¿Ves? ¡Él tiene los mismos ojos que los niños! ¡Es cierto! ¡Es aquel! ¡Allá están estas señoras otra vez! ¡Mejor me voy a la pobla! ¡Ey! ¡Ahí está, bello! ¡Vémonosla! ¡Ey! 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 ¡Amor! ¡Amor! ¡Ey! ¡Amor! ¡Ayúdame! ¡Se la están llevando! ¡Es mi oportunidad para librarme de ella! ¡Sí! ¡Llévensela! ¡Llévensela para siempre! ¡Ya no la quiero! ¡Es más! ¡Ya ni la soporto! ¡Llévensela por favor! ¿Qué pasó? ¿No se la van a llevar pues? ¡Atrapen ese cabrón! ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! ¡Lo voy a limpiar con unas hojitas! ¡Y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma! ¡Larín! ¡Te traje este mango! ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango ¡Mejor se lo voy a regalar a ella! ¡Mamá! ¡Te traje este mango! ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él ¡Junior! ¡Te traje este manguito! ¡Gracias, mamá! ¡Sabe a caca! ¡Larín! ¿Cuál es la raíz cuadrada de nueve? ¡Dos! ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¡Veinte! ¡Larín! ¡Ay, no! ¡Se desmayó! ¡Lo voy a llevar al doctor! Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslizé, me caí y me fracturé el cuello Pero, ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina Mamá, ¿y ella quién es? ¡WUSH! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí, te portás bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy un vida ¡Eh, ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues, te me viene a mandar aquí a mi casa Cómete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡WUSH! ¡Eh, mocoso! ¡Déjame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto ¡No puede ser! ¡No aguantó nada el Junior! ¡Siempre se porta mal! Sí, dígame, ¿qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Llévenlo! ¡Ay, no puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Mamá! ¡Nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre! ¡Ay, no! ¡Yo todavía le dije que se echar al repelente! ¡Rápido, Chol! ¡Tómese esta pastilla! ¡Rápido! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol! ¡Métase al pabellón, métase! ¡Que ahora te toca a vos, Larín! ¡Junior, después no vayas a estar llorando que tenés fiebre! ¡Amor, qué crees que va a ser, niño o niña? ¡Mamá, no dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios, cómo están de picados los niños! ¡Hay que regar humo en la casa! ¡Amor, estás exagerando! ¿Cómo vas a echar humo? ¡No, nada de eso! ¡Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo para sacar esa plaga de la casa! ¡Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga! ¡Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos! ¡Con este humo tiene que sí o sí salir esa plaga de aquí! ¡Con razón tienes el gran grano en la panza, si toda esa plaga la tienes bien picada! ¡Cuando se te seca la tarea! ¡Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea! ¡Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar! ¡Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado! ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! ¡Yo te dije que te llevaras la sombría! ¡Sí! ¡Listo, ya se secó, pero... ¡Ay no, siempre se arruinó! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¿Y llevaras la sombría? ¡Sí! ¡Vayan niños, les voy a revisar la tarea! ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí, aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? ¡Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé! ¡Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno! ¡A dirección, porque voy a volver a llamar a su mamá! ¡Y eso! ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¡Y eso, hermanita, que no estabas de mamá y ahora estás de Larín Junior! ¡Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡No estás en la mano! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Sí! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Sí! ¡Eh, Larín, ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¡Me las comí! ¡Me las comiste! ¡Sí! ¡Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía, te nace un árbol adentro del estómago! ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No, ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el...! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un ocho. ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tienen cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente. Es una combinación de carburo con agua que al ponerle fuego, hace una explosión real. Impresionante. Le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Larín, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla. Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla. ¡Mirá, sí me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! No me hace llorar, Larín. ¡Y apúrate a picar la cebolla! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes. ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor. ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde. ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andás buscando esto? Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá. ¡Las llaves! Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal. Y cuando lo levante, tienen que meter sus manos. Y el que lo agarre primero, se lo lleva. Y debajo de este guacal hay 300 dólares. Y debajo de ese, hay algo mucho mejor que esto. ¡Démole! Estamos listos. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Eh, yo la agarré! Ahora vamos con el siguiente. ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Yo gané! ¡Eso, eso! Vaya pues preparados que aquí está la mejor sorpresa. ¡Démole, démole, démole! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Uy! ¡Pero qué linda está esa mamacita! A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos. Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona. Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos. Tranquilo, amigo. Yo le ayudo. Muchas gracias, amigo. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Amigo, quiero ir al baño. Ayúdeme a limpiarme. Vamos, pues. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? Ahí está, mamá. Ay, esto me ha terminado muy mal. Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta. ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un shampoo? ¿Qué dijiste? Ay, además sos hombre, vos. Bueno, bueno, bueno. Paren, paren, paren de pelear. ¿Por qué pelea? Si podemos ser felices los cuatro. ¿Y ahora qué? No sé, ¿nos besamos? No, cachete, no he venido aquí de por gusto. Estoy en Argentina. Tengo que visitar a alguien. Listo, llegué. Es aquí. Ya voy. Ya voy. ¿Qué? Ya voy, hombre. ¿Quién es? ¿Otra vez tú? Sí. No. Sí. No. Sí. No. Ay, hombre, ya vine. Uy, qué espectacular estuvo. Ay, sí, muy lindo. Me encantó. ¿Qué haces? Junior. ¿Qué haces aquí? Con razón, papá. Te desapareces una semana y decís que haces un invento. Está verdad. Junior, Junior. Toma, mira. Anda a comprarte un caramelo. No, el dinero no va a solventarse. ¿Qué me ha querido? ¿Qué es? Ya que acabo de ver. Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá. ¿Aló, mamá? No, no, no. Aló. Acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes. ¿Cómo? No puede ser. Se me arruinó mi teléfono. Ay, Larín. Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los demás típicos. Nada que ver con sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre. Si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real. Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia. No pedí su opinión. ¿Qué? ¿Quién es la mujer con la que está? ¡Ajá, la pongo! ¿Qué? Ay, el niño ya va a empezar a crecer. Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años. Ay, ya tiene 18 años. Ya es hora que vaya buscando mujer. Ey, Junior. Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa. Ey, Junior. Ya tenés pelos en los huevos. Ya es hora que te vayas de la casa. Todavía no, mamá. Déjeme jugar en paz. Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto. No puede ser que se murió. Naranja dulce con guis tomate. Chilito verde con aguacate. Hoy es el cumpleaños de Junior. Y después de trabajar le voy a comprar un regalito. Aquí está su pago, señor. Muchas gracias, señor. Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. Junior, feliz cumpleaños. Te compré este regalo. ¿Y esto qué es? Ropa usada. A mí no me gusta la ropa usada. Por eso en la escuela me hacen burla. Porque dicen que uso ropa usada. Siempre valora el esfuerzo de tu padre. Uy, ando diarrea. Y me han dado ganas de hacer ahorita. Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar. Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte. Listo, terminé. Ay, me dieron ganas otra vez. Lo voy a tapar de regreso. No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena. Uy, arena. Quiero hacer un castillo. Eh, yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí. Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo. No es nada malo. Esto no es barro. Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor. Solo traigo una escalera. Aquí está la escalera, miernito. Esto demuestra lo mucho que me quiere. Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar. Claro, aquí está su comida. Suegrita, no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes. ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan. Ah, pues se los preparo de una manera diferente. Leche, leche, un batido de pura proteína. ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy. ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si crees que ella me odia. Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No. Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12. Dije que no, Larín, y no es no. Caminero, no voy a hacer nada. ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden. Yo. Hola, Junior, ¿querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo. No, hombre, uno es ninguno. Te dije que no, los vicios no son buenos. Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida. En lugar de eso, te van a perjudicar. Y ustedes, niños, si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio. Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno. En lugar de eso, le van a arruinar su vida. Muy bien, Junior, cada vez que te corregí, valió la pena. Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle. La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos. No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos. Y mientras iba para Estados Unidos, la detuvo a la policía y le dijo lo siguiente. ¿Qué es esto? No es mío. Chole, es para meterle más suspenso a la historia. Vale. Me está asustado, me está asustado. Ya me voy, Larín. Ahí haces oficio. Ya se fue. ¡Pobre rojo! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería. Y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle. Y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. Ahí aparece el verdadero negocio, Larín. ¿Qué pasó, amigo? Necesita llanta. Sí. Llanta, llanta, llanta. Vamos, vamos, vamos. Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. Ah, en pocas palabras está estafando a la gente. ¿Qué? ¿Me está difumando? ¿Seguridad? Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos. ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte. Larín. Ay, no, se desmayó. Lo voy a llevar al doctor. Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta. Yo me subí, me deslizé, me caí y me fracturé el cuello. Pero, ¿y ese manotazo que trae en la cara cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera. Por eso tengo esto rojo. Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso, por eso le pasan esas cosas. Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina. Buenas, quiero una coca. Aquí está, muchacha. Uy, esta niña está linda. Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto. Aquí está su vuelto, mi amor, y le anoté mi número para que me llame. Qué feo le agarró a ese hombre. Buenas, ¿me regala un coco? Claro que sí, con gusto. Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo. Aquí está, corazón. Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso. Qué bendición. Uy, ya me está llamando esa princesa. Yo sabía que iba a caer. Hola, bomboncito, ¿te animaste? Hola, preciosa. ¿A qué hora nos vemos? Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Uy, qué rica está la conserva de Nancy. Uy, se me cayó. Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso. Te estás comiendo el pupú de las cabras. No, no es lo que parece. Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy. La limpié y por eso me la estoy comiendo. Cada vez más enfermo, Junior. Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. Darín, ¿qué pasó, mamá? Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo. Aquí está, mamá. Pero, ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando. ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura, así que por eso inventamos esto. Suscríbete si crees que mi mamá está enojada. Junior, te compré esta concha. Gracias, abuela. Junior, te traje agua para que te bajes el pan. Gracias, abuela. Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua. Como no sos vos el que pagas el recibo del agua, hay desperdiciato del agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido. Un error lo comete cualquiera. Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ver a dónde termina. ¿Algo tenía que heredar del papá? ¡Ay, doctor, rompí fuentes! ¡Rápido, señora, acuéstese! ¡Ay, pude! ¡Pude! ¡Ay! ¿Y esta pelota qué hacía ahí? Es para que el niño juegue. ¡Pude! ¡Háganme a fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Y ahora este tambo! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! Nunca había visto algo igual. No, hombre, si es que esto parece una anaconda. Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa. Mamá, ¿y ella quién es? Junior, ella es tu niñera. Te voy a dejar aquí. ¿Te portás bien? Lo que tengo que hacer para ganarme la vida. ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida. ¡Eh! Ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? ¡Pues este me viene a mandar aquí en mi casa! ¡Comete estos dulces! ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara. ¡Ush! ¡Eh, mocoso! ¡Déjame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto. ¡No puede ser! ¡No aguanto nada, Junior! ¡Siempre se porta mal! ¡Sí! ¡Dígame! ¿Qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Llévetelo! ¡Ay! ¡No puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué te ríes? ¡De ti, cara, gilipollas! ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá, que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá, ya casi! ¡Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver! ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo. Tengo ganas de orinar y el baño está ahí afuera. Y está oscuro y me da miedo. ¡Ah, ya sé! Voy a orinar en esta botella. Así mañana cuando me levante lo voto. ¡Ah! ¡Ay, con razón me dolía el pajarito! Si es que era casi un galón de orines. Bueno, lo voy a dejar aquí para votarlo mañana. Mañana. ¡Uy, a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri! ¡Je! Lo voy a meter a la refri antes de que mi mamá esté enojada. ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? ¡Sí, sí! Tomá, aquí está tu jugo de piña. ¡Qué feo sabe ese jugo mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido. ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar, otro más cuatro! ¡Tenga, aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, David! ¡Coma más cartas, cabrón! Pues ya tenés para seguirte divirtiendo. ¡Uno! Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito. ¡Aquí está su pago, señor! ¡Muchas gracias, señor! Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! ¡Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada! ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! ¡Todo es de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mirá cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación, hecho de cartón. ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón. Y hasta el mando hizo de cartón. Es más, en esta casa todo es de cartón, como las placas y mi gorrito. ¡Je! Si así como va este está el pajarito de tener de cartón. ¡Cosas que pasan en la tienda! ¡Buenas! ¡Me da un tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Me da otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Quiero otro! Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, que la tienda, pues. ¡Buenas! ¡Me cambio este billete de a 20! ¡Claro! ¡Aquí está el cambio! ¡Me da un pimiento verde! ¡Aquí está, niño! ¡Pero tiene cambio! ¿Y de a cómo es? ¡Día 20! ¡No tengo cambio! ¡Tienen tienda y no tienen cambio! ¡Buenas! ¡Me da un pan! ¡Aquí está, niño! ¡Son 50 centavos! ¡Vaya, niño! Tu vuelto sería 50 centavos para uno, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20. ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pezor. Fue algo extraño. Es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? Larín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy 5 minutos para que limpiés eso. 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! Larín, vení para acá. ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche. Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile. Mamá, mira, la Molly me está intimidando. ¿Cómo que te está intimidando? Vos loco estás. Ya me dijeron que te vieron tomando. En eso te gastas todo el dinero que ganás en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyás a mí para nada en la casa. Mamá, pero mira, está bailando detrás tuya. ¡Bailando! Mucho teléfono, usá, ya estás viendo alucinaciones. Porque madre, solo hay una. Sígueme. Y en este caso soy yo. Con todo ese dinero, Molly. Dinero. Dinero es lo que nos falta en esta casa. Que no entendía que tu alma es mía. No, mamá. Ahora sí. Está bailando porque está bailando. Mírala. La verdad que estás quedando loco, Larín. ¡Que estoy loco! Sígueme. ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea. La segunda vez se cagó en ella. La otra vez se le quemó. Y la última vez se la secó y la traía toda fea. Es más, ahorita voy a llamar a su mamá. ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! Aquí está la tarea. Mucho mango come a este niño. ¡Al fin llegamos, amor! ¡Qué bonito está! ¡Bañémonos! Ya me voy a bañar yo, amor. Solo voy a hacer del dos al monte. Está bien, amor, aquí te espero. Lo que mi esposa no sabe es que yo traje esta culebra falsa de la casa para hacerle una broma. Más que ella es una gran miedosa. ¡Uy, qué helada está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre. ¡Amor, mirá una culebra! ¡Ay, no, se cagó del miedo, amor! ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá, solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer! ¡Ya voy, mamá, tranquila, solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá, que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá, ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver. ¡Ay, no, ya me dio hambre, voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy cómo haces ese maldito Nintendo. ¡Mamá, puedo salir con mis amigos, vamos a venir temprano! ¡No! ¡Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12! Dije que no, Larín, y no es no. ¡Camileo, no voy a hacer nada! ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden. ¡Yo! Amor, hay algo que quiero decirte. Con este anillo, quiero proponerte que seas mi esposa. ¿Quién te vio esa foto? No, amor, esa foto me la mandaron mis amigos, no pensés mal. ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron, amor. ¡No! ¡Y hasta un hijo tenés! ¡No, amor, nada de eso es lo que parece! ¡Uy, ya hice del 2! ¡Lo tapé, no se va! ¡Ah, ya sé, con esto sí lo voy a destapar! ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy, ya voy a salir, está ocupado! ¡Con esto, con esto sí lo destapo! ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Permíteme que lo maten el estómago! ¡Yo vi un light up que contigo se destapa! ¡Ay, no se va! ¡Ey, la harina y cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya me cerraste! ¡Ay, no se licuó! ¡Se está levantando! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larita, pata es el vano! ¡Creo que esa carne me hizo daño! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Hasta yo quiero saber, pero no sé! ¡Y este sí han prestado estas botellas aquí en la mesa y ha buscado dónde ponerlas! ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? ¿Y podemos poner este otro aquí? ¿Y este por acá? ¿Sí o sí estas otras dos por acá? ¿Y este otro que me la cuida en la carretilla? ¿Y por último este para que pongas tus candelitas? ¿Y dónde vistes esos adornos? ¡Ah, la vi en internet y la recreé! ¡Gens, y así como va al rato me hace un pajarito de hierro! ¡Feliz día del padre! ¡Perdón, Junior! Es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre. ¡Bueno, eso no importa! ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC, ¡Ey, esta mesita como la silla ya la tenía! ¡Gracias, Junior! Y para terminar, ¿qué es esta bicicleta? ¡De PVC, cómo te gusta! ¡Pero sí lo pegaste bien, verdad, Larry! Yo creo que sí. Bueno, voy a probarla. ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay, suegra! ¿Cómo se le ocurre andar usted aquí si usted anda mal? ¡Cállate esta silla de ruedas de PVC! ¡Siéntese, suegra, siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¡Larín, tirémonos en este tónel con el inflable! ¡Basta bien, yo te espero al otro lado! ¡Curate, Junior! ¡Ay, no, se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final de estímelo! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, acuérdate! ¡Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido! ¡Junior! 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 ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Datáse la banda! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá, Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Sí! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andaste! ¡No, mamá! ¡Pero no te pongas así! ¡Firme! Bueno, niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí, mamá! ¡Lo voy a instruir para el bien! ¡Sí, mamá! Primera prueba, prueba de fuerza ¡Vamos, vamos! ¡Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco! ¡Y él tiene fuerza para otra cosa, pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca ¡Mamá, pero Junior está muy pequeño! ¡Va, vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño, ojalá! ¡Ahí tenés más caquita para comer, si querés! ¿Y qué estás haciendo, abuela? ¡Ah, costurándose a su costero! En los tiempos usábamos estas máquinas para coser ¡Oh! Ya voy a venir, Junior, y no vayas a estar travesiando la máquina porque te conozco ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy, qué pasaras si meto el dedo ahí! ¡Ay! ¡Abuela! ¡Junior, ¿qué hiciste? ¡Ay, ya no lo vuelvas, que me duele! ¡Todavía te dije que no estuvieras travesiando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! Bebé, ¿qué te pasa? El Face ID que no se me está desbloqueando, voy a tener que desbloquearlo con la contraseña, mano ¡No lo volví a tener que desbloquearlo con la contraseña y los ojos míos! ¡Espérate, déjame sacar mi lapicero! ¡Dios mío, tú sí eres bueno! ¡Me lo pusiste! ¡Uno, dos, tres! Por fin, tengo que cambiar esa contraseña ya. ¡Uno, dos, tres! Tranquila, no hicimos nada, no venimos para el detrás, porque estábamos de camino ya. ¡Bebiendo y conduciendo un carro! ¡Está bien! ¡Me sale del carro, ven! ¡Ven, te me sale del carro! Y yo espero que tú tengas alguien que te puede venir a buscar, porque tú estás bajo la influencia de alcohol y mi hija no tiene licencia. ¡Yamón, coge mi teléfono y llama a Ramón! Tranquilo, tranquilo, estoy ya, mamón. Dímelo, ¿ya llegaste? La habitación para la muchacha que me pediste, te la tengo que pedir. ¡No, no, no! ¡Llama a José! ¡Llama a José! ¿José? No, yo te voy a llevar a conocer a José. El que te lo metió y se fue. ¡Venga, ponga, coño! ¿Pero es que es lo que te pasa, John, loco? ¡Cálmate! ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana, amanecimos en la calle y mira, mami, ahí esperaste. Oye, ¿qué es lo que es, John? Yo tengo un plan. Lo vamos a ejecutar aquí contigo en tu casa y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo. Yo espero que tu plan funcione. Nada más te digo. Confía en mí, marito, tú verás, vamos a darle. No, llévate de mí, tú verás, tú verás. ¡Ah! ¿Te acordó Papotico que tenía una casa? No, mi doña, oiga lo que pasó. Es que era muy tarde anoche y yo le dije, Papotico, tú no puedes irse esta hora solo. Yo le dije, quédese aquí en mi casa. Entonces se lo traje hoy tempranito. Pero aquí... ¿A dónde fue que tú amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera y yo no te vi. Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte. Tú me vas a tener que decir dónde fue que ustedes amanecieron. ¡Cuídense por ahí, comadre! ¡Un placer, comadre! Entra rápido, coño, para que un bato, un diente. ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí. Papotico, ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria. Después no digas que soy yo la madre. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta. ¡Y tu reinado de terror se acabará! Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas, ya yo venía, papotico. Y para la próxima no me beba agua con la nevera abierta tampoco, que me gata a luz. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Líder, ¿y usted está enfermo también? No, Líder, ¿qué enfermo? Resacado que estoy de un party. Yo, de verdad, de verdad, de verdad, yo no voy a volver a beber más ya. Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Dios mío, Líder, yo le estoy diciendo que el alcohol es perjudicial para la salud, mi Líder. ¿O entonces no se sirva más wiki, mi Líder? ¡Ay! ¿Pero hay agua que yo estoy cogiendo, Dios mío, Líder? Líder, hay que dejar la bebida ya, mi Líder. ¿Y usted está celebrando algo, o me perdí algún cumpleaños, una fecha, una boda? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, Líder? Mi Líder, pero eso no tiene agua, esa nevera, eso es lo que está lleno de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi Líder? Líder, me voy a beber una de estas, me tengo que meter una pastilla ahora, muchacho, y estoy malo, Líder, pero mírame. ¡Eso me lo va a quitar! ¡Quírenme! ¡Muy! ¡No puedo! ¡Sí, no puedo! ¡Se veintiocho! ¡Ahhh! Todavía le faltan dos minutos. ¡Pero te fueron dos segundos! ¡Vamos, el tal! ¡No te doy miedo! Si tú no hubieras roto la taza favorita de Mami Bebé Café Tal vez te tuviera un ching de miedo Pero ahora el que tiene problemas, tu derecha eres tú ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres, Iván Do Para que tú me digas por qué tú rompiste mi casa de Mami Bebé Café ¡Yo soy el fantasma de Tilín! ¡Y no tengo que darle respuesta a ningún tipo! A mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín, de Tilón o de Tilán Yo lo que sé es que con el Tilín Tilín me vas a quemar los bombillos Y tú no pagarlo en esta casa Ah, una pregunta más importante, Tilín Esas son las sábanas que yo las ve ayer Yo siempre soy el que tiene esa posición Me alegra ver a una gente diferente Digo, un muerto diferente en mi posición Cuidado si se me van para lo profundo Lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo Está bien, está bien ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! Atrás de ti, atrás de ti ¡Pero yo no la veo! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a estar puñinos! Yo no le dije a ustedes que no se fueran para lo profundo Ven a verte mermé igualito a ti Déjame Está divertido, si Toma Está bien mami Ahora enséñame lo que tu buque en internet Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte mami? Aquí, acá de la pared donde tú la tienes escondida Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí por unos papeles de la casa y una cosa Míralo aquí, estos son Toma Toma ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro Oh Papotico, tú te piensas pasar el día entero durmiendo Levántate que son las nueve de la mañana Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía, mira bien Crico, era las siete, ¿cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde Pero yo acabo de ver que son las nueve ¡Ay, Dios mío, pero! ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama No, ya sí es imposible, porque no puede ser las diez de la noche si afuera en el día todavía No, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar siete años aquí Papotico, estas son horas de llegar Mami, era que estaba jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y llegué y estaba y le cúsame Mira, Papotico, ve a tu habitación No, mami, si yo paso por ahí, ¿tú me vas a dar? Papotico, pasa que no te voy a dar Pasa navideña, pasa en la vida real, pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo Si no pasas, sí te voy a dar Papotico, ábreme No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo No, Papotico, sal, ven que era preocupado por ti, que yo estaba Señor, aquí está su pescado Y su arrecito, como usted me lo pidió, con habichuela Que la disfrute, señor Y esa señora en la ventana Mami Entonces, Papotico Después de años sin comer frijoles, ahora eres un fiel fanático de ellos Así que como buena madre, te hice un menú variado Frijoles blancos, frijoles negros, frijoles rojos, arroz con frijoles, fideos con frijoles, puré de frijoles, pan con frijoles Y para que te bajes todo eso, un jugo de frijoles, y como tu vida necesita un poco de dulce, póster de frijoles Y te comes hasta el último, granito Papotico, ¿quién te dio permiso para salir? Ja, 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 sí mami, salí sin tu permiso, pero hay dos cosas con las que no cuentas Una, estamos en un terreno grande, en el cual puedo correr sin cansancio Y dos, y más importante, no traíste tus chanclas ¡Ja, ja, 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 ja! Estás fuera de tu terreno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Papotico! ¿Cuándo tú aprendé que cuando tú ibas Ya yo venía a Papotico? la barita no mami estoy teniendo un inconveniente arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo pero no están ahí y si mañana no llevo esos documentos va a ser mi trabajo viejo si yo lo vi yo lo guardé en mi caja fuerte caja fuerte y desde cuando tú tienes caja fuerte mami yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes así que lo guardé por aquí por unos papeles de la casa y una cosa míralo aquí estos son toma es una licuadora papo tico el cuello mío no es de hierro ojo líder hay un par y en una casa está lleno de mujeres líder pero que estamos haciendo aquí vámonos nosotros acabamos de limpiarte piso y ese piso no me lo pisan ustedes pero el problema es pisa el piso oye eso líder de líder no yo no lo pisé no líder mira para abajo como así líder te tengo wow pisaron el piso no van para ningún lado entre oye juventud nunca aprende comadre pero tan creativo por eso es bueno siempre andar con sus piso pero le falta le falta Uber Sí, 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 entre, venga ¿Va para el trabajo? Para mi casa que voy, mi líder Ok, ok, pues no esa es su casa que yo la estaba recogiendo No, mi líder, esa es la casa de una carnita que yo la estoy dando, muchachos ¿Cómo, mi líder? ¿Qué es eso? Mírese eso Déjame ver, déjame ver Mi líder, ¿y usted se está comiendo eso? Pero dime los trucos Los movimientos de la culebra erótica Mi líder, llegamos a su destino Coño, mi mujer me está esperando como media agresiva, mi líder Oh, eso es que la casa de mí yo la recogí, esa es mi casa Ay, la mujer que usted me enseñó, esa es mi mujer Ay, de su celular, yo llamé a la mujer suya y ella estaba escuchando todo Mami, yo no me quiero quedar donde esta vecina, yo no la conozco Él me porta bien que es una vecina que se mudó nueva Que me dijo que para lo que yo necesite la llame Vecina Ay, vecina, ¿cómo está? Mire, a ver si usted me puede cuidar pa' potico Que tengo que hacer una diligencia de un pronto Vecina, yo le dije que mi casa es su casa Pasa, mi hijo, pasa, pasa Vete para la habitación a Juan Inciendos con la hija niña, vete, 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 vete. ¿Quieres jugar conmigo? Pero si yo gano, tiene que dame un besito. Hasta de mayo ahí, si tú quieres. ¡Aveño, niños! ¡Guau! ¡Ay! Señora, escúlseme. No, mi hijo, tranquilo. Yo soy una madre moderna. Yo soy como la inteligencia artificial. Yo soy diabla. No, pero un tema muy liberal. Mire, mi mamá me hubiera desaparecido del mapa, desintegrado. No, muchachos. Yo soy tan moderna que yo dejé que mi hijo se cambiara de género. Ella, él, el de la foto. Perdón. Lo siento. No, vecina. Yo le voy a llevar a Papotico todos los días hasta que no me sale del cuarto. Usted me deja ese muchacho una semana y yo se lo arreglo y yo se lo dije. Papotico, ven a comer. No quiero, no tengo hambre. Ay, pero Dios mío. Mami, hay que haya quejarse en el lobby. ¿Qué pasó, Papotico? Oh, pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño. ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso. Yo voy a ignorar eso. Papotico, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha, Papotico. Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios. ¿Tú no me vas a decir a mí que unas toallas y unas planchas le van a hacer falta a ellos? Mami. ¿Qué pasó, Papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami, por lo menos de ponérsela. Dios mío. Mami, todavía no quedan tres días aquí. Tres días no quedan aquí. Deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel, mami. Dios mío. Tienes razón, voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar y va a evidencia. Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto. Sí. ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo, sácate esto de la boca! ¡Si te ves, te voy a dar arriba del golpe! Casi me convenciste, pero tú sabes manejar esto. Toma. Túmbame esa botella de agua que está ahí. Contratada, tú te defiendes. Ya, muchacho, te quedé en buena mano. No, I want to get a la boca. No me digas que te querés hacer otro tatuaje. Dejate de joder, otro tatuaje. No mojes el auto todavía. ¡Pero te dije que no lo mojo! Escuchame, paja, ponete el buzo, que hace frío. Mira, no, es un calor de lorca. Tengo frío. ¿Y qué te dije? Te dije que hacía frío, boludo. ¿Me das tu buzo? Por favor, ayúdame que tengo que subir al techo a sacar las hojas. ¿Te subís conmigo? ¡Eh, el techo, boludo! No me ayudas a talitar el techo. Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo. ¡Ah, yo sí! No las he mandado, que es otra cosa. Ah, ok, ok. Yo nunca me he tomado fotos desnudos. ¿Por? No sé, como que digo, ¡ay, no! ¿Cómo que va a decir Dios? O sea... ¡Ay, no, no! Estoy muy enojado con mi amiga. Mejor amiga me había dicho que iba a venir a mi casa a la tarde para ayudarme a hacer las valijas porque me vuelvo a Argentina, que tengo mi show. Tipo 3 me dijo que estaba saliendo, pero después de dos horas no llegaba, no llegaba, no llegaba. Entonces decidí entrar a Pierre, que es una aplicación que tenemos con todos nuestros amigos, que muestra nuestra ubicación en tiempo real. Entonces entro. Primero que nada, miren lo cool que se ve la aplicación. Te muestran los monumentos como el Chongming City, las pirámides, la estatua de la libertad. Ah, no, digo, ¡ah! Voy y ya veo que sigue en la casa. Pero no solo sigue en la casa, sino que tiene 20% de batería. Entonces le empecé a mandar un montón de mensajes y le empecé a escribir por el chat que tiene incorporado. La reencontra mil putas. Y hago solo armando toda la valija con 100.000, 500.000 cosas. Así que dé. Pero bueno, por eso les traigo esta aplicación Pierre. Si tenés amigos colgados, esto es buenísimo, porque puedes ver dónde están, en qué momento están, aquí hola están, la co... Y aparte me podés buscar matihispano-bajo. ¡Ay, estamos en París, en Notre Dame! ¡Me encantó! No, estamos en la Basílica de Luján. No, pero si ahí está el jorobado. ¿Estás grabando? Sacame una foto. Dale, con la vaca, como vos. Está re duro esto. Está re duro. Me parece que te has pasado un poco de... Ya está. Ya no apreté, a ver. Esto es Luján, es el puente Luján. Ah, pará, pará. Este es un pelotudo. Vení para acá, papá. No, no agafo pelones. ¿Se me ve bien? A mí se me va oscuro. ¡Ay, mirá el cabildo! Papá, tenés que decir no, que estamos en Luján. ¡No entendés nada! No, no decís nada, me dijo. ¡Pero papá! Ya estaba grabando. ¿Qué estamos haciendo ahora? No, bueno, vamos para allá. ¿Vamos para allá o...? ¿Verdad mirar dónde hablar? Tengo que filmar, pelotudas. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me quedé bien. ¿Uh, estás bien? Ay, sí, por favor, ayúdame. Sí, levántame la bici. ¿La bici? Sí, levántamela. ¡Qué rico! Son 23. ¿Cómo le hacemos? ¿Me puedes transferir? ¿Qué quieres comer? Ay, pero no traigo. Ay, no importa, yo te invito. Ahí está. No, te he rechazado. ¿Cómo rechazado? ¿Me prestas? Qué bien te ves hoy. ¡Cuidado! ¿Estás seguro que estás bien? Sí. ¿No quieres ir al hospital? No. Besos. No, chao. No, pero vení, te llevo. Vení que te llevo, nena. Ay, para. Ay, para que le... ¿Qué te pasa, viejo de mierda? Tú, con tu ex. Tu género. Homo, sexual. Mira tu estatura. Tú igual de muerto después de salir de fiesta. Tú, con esos labios de chimpancé. Tú. Igual de feos. No. No, Mati. Mati, no te enojes. Basta, con tu pala. No, Mati, no te enojes. Bueno, no me enojo, pero venís a mi show. El 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde en el Teatro Metro. Acá en La Plata. Mira tú. Igual de rata. A ver si ahora te abrís, conchudo. ¿No se abrió? ¿Qué? Papá, mirá este se me parece un perro. Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita. El olor a culo que hay. ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo. ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día. Ayer, hoy y mañana. Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana. Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego. ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste de ganar una limusín? No, pelotudo. Está viniendo mi Uber. ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares. ¿Y esto? Cinco dólares. ¿Cuánto sale esto? Y cinco dólares, Mati. Estamos en un lugar que todo sale cinco dólares. ¡Muy fiesta! ¡Saca el centro! Me parece que me remilputeó. Me encontré a Taylor Swift en Nueva York. Taylor, Taylor. A picture, a picture. Taylor después de la droga. Check it off, check it. Hello, how are you? No te entiendo una mierda. ¡Ay, 15 pesos! Sí, son dólares, boludo. Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo. Ay, mira, tres pesos. Pero te dije que son dólares, pelotudo. Tres dólares tengo que hipotecar la casa. ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos, Mati. ¿Qué olor a miel? Vení, me saca foto. Porque con la real no nos da el presupuesto. Alguien le escribió la teta. Mirá, estoy en una pantalla. ¿A dónde? Allá. No, no. ¡Tú me saco con mi fiesta! ¡Ese hombre es el centro! ¡Ese hombre es el centro! Me parece que me remilputeó. No me gustaba. Mati, ¿pero lo dejaste limpio? Está reaburrido esto, boludo. Boludo, está re fuerte. Ya hay mucha fila. Pero me chocaste. Pero si eran los carritos chocones. ¿Y qué tienes? Ay, como gritan. Ay, se hizo de noche. Solo subimos a 33 juegos, boludo. Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda. ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo este el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa. Pero tienes 20 años. ¡Vámonos de fiesta! ¡No caes tan sol! Pero ya se fue. Bueno, se fue porque llegamos tarde por tu culpa. Tengo frío. ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco. El agua se te mete hasta en el culo. Escucha mi nuevo algo. Me tienes harto. Hola. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, no. Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo. Uy, boludo, te manchaste. ¿Qué tengo? Chincho poroto. Siento que el arroz estaba bueno, pero... Ay, boludo, tenés un bicho, no te muevas. Quítamelo, quítamelo. Cuando me las hacen a mí... Cuidado que te caes. Ay, boludo. Mati, perdón. No, no, a mí no me habías. Mati. A mí no me habías. Cerra acá, acá. Ese jarrón me costó 60 mil dólares. ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo que hago de un grado de 10. ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé. Ahí te lo arreglé. Quedó como nuevo, ¿no? Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto. ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba. Ay, mira que te vas. ¡Ay, no, boludo! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Ay, mira las hormiguitas! ¡Qué lindas! Ay, mira, tienes una en el brazo. ¡Ah! Estos mosquitos del orto, ¿para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar. Mmm, ¿qué olor a vos? ¿Qué? ¿Viste qué bonito salir? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! Javier, Javi. Dime, abuela. Mira, cariño, que te voy a dar una propinilla. No, 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 abuela, no, no. Que sí, hijo, que sí, toma. Abuela, de verdad que no hace falta. Ay, que sí, que yo sé que lo quieres. Toma. No, pero no te levantes. Abuela, de verdad que no quiero el dinero. Venga, no seas pesado, cariño, toma. Ay, abuela, por favor, que no lo quiero. Pero, ¿qué es para que te compres unas chuches? Que no quiero chuches. Que vas a despertar a tu madre. Vale, vale. Pero, de verdad, que no quiero el dinero, abuela. Bueno, toma y así le compras algo a tu novia. Abuela, no inventes, que yo no tengo novia. Bueno, toma el dinero ya, hombre. Que no, toma, que no. Que cojas el dinero, ¿me entiendes? Vale, vale, dame, dame. Raro, cariño, y cómprate algo bonito, ¿eh? Cuando comes en casa de tu abuela. Hola, abuela. Hombre, mi nieto favorito. ¿Qué tal, cariño? Muy bien, abuela, muy bien. ¿Cómo estamos? Uy, qué mayor estás ya, ¿eh? Sí, sí. Si tendrás hasta novia ya y todo. Bueno, anda, vamos a comer, que te he preparado una sopita riquísima. Uy, 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 uy. Que me quemo, niño. Ya veo, ya. Bueno, a ver, corazón, dame tu plato que te sirvo un poco de sopa. Sí, toma, pero no tengo mucha hambre, ¿eh? Que sí, corazón, que un poquito hay que comer. Venga. A ver si hay muy poca ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, niño, que se me han caído las gafas, calla! Venga, que ya verás qué rica la sopita, corazón mío Vale, vale, no me pongas más, porfa Que no, hombre, que un poquito más, que la he hecho yo con todo el cariño Abuela, que no quiero más ¡Mmm, qué rica la sopita! Abuela, para de echar sopa ¡Aquí se come lo que yo diga, vale! Vale, vale Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? No, no, yo no quiero postre ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo para ti Ya, pero es que no me apetece ¡Que te comas una naranja, hombre! Che, flaca, ¿puedes dejar de mover las cosas que quiero tomar el té? Mi amor, un poquito de resodorante ¿Qué haces? Le estoy sacando la cosa ¡Versace esto, boludo! Esto lo vendemos por Mercado Link A ver, espera Che, flaco, ponete a laburar, dejá de sonreír ¡A Taylor! ¡Me corre este pelotudo! ¿Qué pasa, le pican los huevos? ¡Con a Montana! ¡Ay, papá de vuelta salí! ¡Ay, boludo! ¿Cómo me quedo? Che, no, me convidó un poquito que me estoy cagando de hambre ¡Boludo, hay alcohol gran! ¡Mira dónde llegó! Che, ayúdame, porque me estás preguntando cosas en inglés No entiendo la mierda ¿Quién es este? Pablo Picasso Se está fumando un porro Ya tiene cosquillas Pero se está moviendo la... las estatuas ¡Me parece que está medio rara esta! ¡Ah! ¡No me toques el piano! ¡Ah, no, viejo dolor! ¿Tú estás seguro que sabés jugar en la pelota? ¡Ay, amigo! ¡Mañana me junto con mi prima! Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Así como escuchás? ¡Chaca! ¡Aló! ¡Hola, prima! ¿Cómo andás? No habla español, pendejo ¡Ah! Ya quiero Ya quiero La llamamos después de mí Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? A mi helicóptero que va a llegar Me va a venir a buscar Pará Esto es tu outfit, ¿eh? ¡Ay, gracias! Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shane Uy, 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 uy Esa chica de Tinder Es todo lo que quería Hola, mamacita ¿Cómo va? ¿Cómo bien? ¿A dónde vamos? ¡Dame todo, flaco! ¡Dame todo! ¡Bájate el auto! ¡Bájate el auto! Oye, pero Pero es que lo que te pasa, John, loco Cálmate ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Mira, mami, ahí esperas Oye, que lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo En tu casa Y después lo vamos a ejecutar En mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mí, marito Tú verás, vamos a darle Llegate de mí, tú verás Ah, ¿te acordó, papotico? Que tenía una casa No, mi doña Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, papotico Tú no puedes irse Esta hora solo Yo le dije Quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando En la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde La comadre a buscarte Tú me vas a tener que decir ¿Dónde fue que ustedes amanecieron? Cuídense por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que combate un diente ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí Cuando tu abuela te da dinero Yo soy Tata B Este es mi hermano pequeño George Psst, Javier Javi Dime, abuela Mira, cariño Que te voy a dar una propinilla No, no, no Abuela, no, no Que sí, hijo Que sí, toma Abuela, de verdad Que no hace falta Ay, que sí Que yo sé que lo quieres Toma No, pero no te levantes Abuela, de verdad Que no quiero el dinero Venga, no seas pesado, cariño Toma Ay, abuela, por favor Que no lo quiero Ay, pero que es para Que te compres unas chuches Que no quiero chuches Shhh Que vas a despertar a tu madre Vale, vale Pero, de verdad Que no quiero el dinero, abuela Bueno, toma Y así le compras algo a tu novia Abuela, no inventes Que yo no tengo novia Bueno, toma el dinero ya, hombre Que no Toma Que no Que cojas el dinero ¿Me entiendes? Oh Vale, vale Dame, dame Raro, cariño Y cómprate algo bonito, ¿eh? Cuando comes en casa de tu abuela Hola, abuela Hombre Mi nieto favorito ¿Qué tal, cariño? Muy bien, abuela Muy bien ¿Cómo estamos? Uy, qué mayor estás Ya, ¿eh? Sí, sí Si tendrás hasta novia ya Y todo Bueno, anda Vamos a comer Que te he preparado Una sopita riquísima Uy, 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 ¡Qué rica la sopita! ¡Abuela, para de echar sopa! ¡Aquí se come lo que yo diga, ¿vale? Vale, vale. Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? Ah, no, no, yo no quiero postre. ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo para ti. Ya, pero es que no me apetece. ¡Que te comas una naranja, hombre! Cuando en clase huele a pies. ¡Uf! ¡Qué calor tengo en los pies! Voy a quitarme las zapatillas. Seguro que nadie se da cuenta. ¡Ah! ¡Qué a gusto! ¡Profe, huele a pies! ¡Es verdad, huele a pies! ¿Qué más huele? Yo no huelo nada. ¡No entra, no entra! ¿Pero quién es? ¡Mira, es Javier! ¡Javi, qué asco! ¡No, no, no, yo no soy, eh! ¡Yo no soy! ¡Por favor, Javier! ¡Hay que venir duchado de casa, eh! Bueno, perdón. Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo. ¿Has visto? ¿Qué? ¡Profe, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pero si no huele a nada! Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? ¡Es verdad! Que no, Carla, que era una broma, que la cartulina la compré ayer ya. Mañana la llevo, vale, no te preocupes. Hola, mamá. Buenas noches. ¿Qué quieres? Eh, no, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana, de clase. Eh, Javier, son las once de la noche. Espero que sea una broma. ¡Prepárate! No sé para dónde vamos, pero vamos a salir. Cuando el profesor se equivoca, entonces el resultado final de 5 más 6 daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! ¡Es verdad! 5 más 6 no es 10, es 11. ¿Eh? Ah, es verdad. Bueno, era para ver si estabais atentos. Pues sí, estamos atentos. Bueno, luego lo corrijo. Venga, seguimos. Entonces, 4 por... Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar. Bueno, vale, que sí, Paula, venga, que da 10. Ya está, corregido. Venga, 4 por 5. Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado. Ya veis, qué tonto. Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por lo graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas. ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto. ¡Ya vamos esperando la excursión a las galletas un año! Cuando el profesor no viene a clase... A ver, por favor, soy la directora. Eh, vamos a ver, me acabo de llamar vuestro profesor, ¿vale? Que ha pillado un atasco increíble en la carretera y no va a poder venir. ¡Qué dice! ¡Vamos, chavales! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 oye, 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 oye. ¡Ya ha venido el profesor! ¡Ya ha venido el profesor! ¡Vale, vale, ya! Vamos a ver, no viene vuestro profesor, pero va a venir el de sustitución. ¡Venga ya, otra vez el pesado este! ¡Que se vaya! ¡Yo no quiero! ¡Pesar! No, yo me voy, yo paso. Yo no quiero que venga. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tanto quejarse, hombre! ¡Ton día quejándose a la gente aquí! ¡Cállate! ¡Hombre, mira que... ¡Ah! ¡Hombre, mira! Yo no sé dónde estará vuestro profesor. Pero vamos, que si viera esto, seguro que no vuelve. ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡Oh! ¡Qué tarde es! Yo a clase ya no llego. Bueno, venga, ¿en qué tema del libro estáis? Cuando comes en casa de tu amigo. Bueno, bueno, Javi, hasta que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí. ¿Y qué hay de comer? ¡Eh! Ah, bueno, sí, sí, bueno. Vas a flipar. He hecho la comida favorita de Gonzalo. ¡Bien! ¡Ah, qué guay! Bueno, 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 la sopita de espinacas. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Claro, Gonzalito, tu favorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña, ¿verdad? ¡Qué rica, te va a encantar! ¡Qué buena pinta tiene! Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo. Siempre que se la pongo, se rechupetean los dedos un montón. ¿A que sí, Gonzalo? ¡Sí! Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutad mucho de la sopita de espinacas. ¡Ja, ja, ja! ¡Es que tiene trozos! Javi, ¿no te gusta la sopa? ¡Eh! No, no, que sí, que sí, que está muy rica. A que llamo a mi madre y se lo cuente. No, 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 pero no la llames, no la llames, que me la como. ¡Mamá! ¡Dime, cielo! ¡A Javi no le gusta tu sopa de espinacas! ¿Qué? No, no, a ver, pero que me la puedo comer, ¿eh? ¡Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier, cuatro! ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? ¡Como que yo me llamo María del Carmen! Así que cogemos la cucharita, ¿vale? ¡Vamos a comer! ¡Eso es, Javier, eso es! ¡Sí, que está muy rica! ¡Sí! Cuando ves una película de miedo con tu madre... ¡Hola, Javi! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, mamá! ¿Vemos una peliculita de miedo? ¡Eh! No, 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 que me da susto ¡Ay, hijo, que sí! ¡Venga, que es Halloween! Bueno, venga, vale ¡Venga, que voy a hacer palo, palos! ¿Eh? ¿Palomierdas? Mamá, ¿qué dices? ¡Ay, palomitas, Javier, hijo, que no te enteras de nada! ¡Ah, vale, vale! ¡Ay, bueno, qué película vemos! A ver... La muñeca asesina a su padre El terror de las cavernas El cerdito malvado Cachondas musculosas ¡Ay, no, no! Esta no Mejor vemos la del cerdito No, no, mamá, esa no, que da mucho miedo Javier, vamos a ver esta película y punto, ¿vale? ¡Macho! Que a mí no me respondas, ¿eh? ¡Niño! ¡Ah, que chame de una película de miedo! ¡Me da hecho el susto que le voy a dar! ¡Voy a sustos a vida, güey! Niños de antes, en el coche ¡Ea, venga, que nos vamos! Javier, ¿te has puesto el cinturón? Eh, sí ¡Ea, muy bien! Espérate, que para mí parece que me está costando Para mí es un muerto con el cinturón ¡Ea, vale, ya está! ¡Vale, vámonos! Bueno, ¿qué, Javi? ¿Un poquito de musiquita o qué, cariño? ¡Sí! ¿Y qué canción quieres? Eh, la del pato, Juan Esa te gusta a ti, ¿eh? ¡Venga! ¡Ole! ¡Encontra el patito, Juan! ¡En la esquina del agua! ¡Ay, Javi! ¿Quieres unos gusanitillos? ¡Eh, vale! ¡Claro! ¡Venga, Javi, toma! A ver, a ver, hijo A ver, dame A ver, ¿llegas o no? Pero, pero dámelo, mamá ¡Ay, espera, que me desato porque no llego! ¡Ay, mamá, dame! ¡No, pero que no llego! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Madre mía, qué complicación! Y ábralo con cuidado, que no me manche nada del coche, ¿eh? ¡Que sí! ¡Perdón! Niños de ahora, en el coche Bueno, bueno, la que se va a leer aquí hoy, hermano ¡El bugatti de mi papa! ¡Los vamos, tú, nos vamos! ¡Los chavales! ¡Madre, tú eres el nulo! ¿Qué, os mola el bugatti de mi viejo, qué? ¡Estato flaminicente, hermano! ¡Corre, no! ¡Eh, Raúl, Raúl! ¡Vas a matar el coche ahora mismo! ¡Ostras, que viene mi padre, tú! ¡Tan luego, chavales! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Mi encantia geografía! Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma ¡Ay, pero no lo chupes! ¿A qué te escupo? ¡No! Bueno, todos tenemos ya nuestros mapamundis Sí Sí, profe Sí ¡Ya voy! He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis ¡Eh, qué dices! En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá ¿Canadá? ¿Qué? ¿Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¿A este mapa le falta a Canadá? Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa ¡Ah! Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? ¡Rusia! ¡Yo! 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 ¡Yo, profesor! ¡Yo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Venga! ¡Santiago! ¡Sí! ¡Ottawa! Cuando vas al baño en casa de tu abuela ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis ¡Ay, Javi, espera que yo termine, hijo! Que no me aguanto, abuela ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale ¡Hombre, ya, con el niño! Javi, ¿te puedes saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se encerra en el baño y no abre ¡Mamá, ábrele el baño al crío! ¡Ya casi acabo! Por favor, abuela, abre ya ¡Ay, que sí, que ya salgo! ¡Madre mía, no tengo papel! Abuela, por favor, date prisa ¡Madre mía, la que he preparado! ¡Qué mal huele! ¿Cómo que qué mal huele? Que luego tengo que entrar yo, abuela ¡Nada, nada, Javi, nada, hijo! ¡Enseguida salgo! ¡Venga, abuela, por favor! ¡Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo! ¡Venga, abuela! ¡Enseguida voy, Javi! ¡Ay, madre, las gafas! Colocadas que me costaron ¡Hala, ya puedes pasar, Javi, cariño! ¡Por fin, abuela! ¡Profesora, hoy es el cumple de Samuel! Sí, sí ¡Pero bueno, Samu! ¡Cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Venga, todos! ¡Cumpleaños de él! ¡Te deseamos todos! ¡Samuel! ¡Cumpleaños de él! ¡Vamos, Samu! ¡Felicidades, corazón! Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído... ¡He traído bombones para todos! ¡Si no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Samu! ¡Reparte los bombones, cariño! Toma, Juan, uno para ti ¡Gracias, Samu! Otro para ti ¡Gracias! Toma, Carlitos, un bombón ¡Solo uno! ¡Pero bueno, Samu, tronco! Bueno, es que me ha dicho mi madre que solo uno por persona ¡Sí, hombre! ¡Si la profe lleva ya siete! Bueno, sí, pero... Pero porque soy la profe Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no, lo voy a hacer Voy a llamar a tu correspondiente madre ¡No, por favor, a mi madre no! No, 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 sí, voy a llamar O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo ¿Vale? Pero si yo nunca hablo Está todo el día igual, Javier Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad ¿Sí? Hola, muy buenas ¿Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo? Domínguez Ah, Domínguez, lo siento Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe Mira, nada, le llamo del colegio de su hija Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasa notitas con sus compañeros ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía A la profesora Carmen, que por cierto soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada No se preocupe, estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Cuando le suena el teléfono a la profesora A ver, Claudia, el ejercicio 4 Perdonar, ¿eh? ¡Eh, qué temazo! Está el puto móvil aquí ahora A ver, por favor, paramos ya Ven Sí Sí, sí soy yo Ah, sí Ah, un segundo Es que estoy dando clase Un segundo A ver, me llaman del colegio de mi hija Tengo que salir a hablar, ¿vale? Por favor, Carlota Apunta a quien habla en la pizarra Venga Voy, profe Un poquito de por favor, ¿eh? Sí, dime Cuando la cajera del supermercado Se deja el micrófono encendido Oye, ¿dónde está Carmen? Carmen, por favor Vete a tu puesto de trabajo, Cari Te toca trabajar, venga Bueno, voy a llamar al Chechu A ver qué se cuenta ¿Qué pasa, Chechu? ¿Cómo estamos, Cari? ¿Qué pasa, princesa? Bien o qué Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica En el McDonald's o algo así Vale, mi niña Cenita romántica Perfecto, gordi Hasta esta noche Cómo le quiero Uf, cómo me duele la tripa Las judías de esta tarde, Cari Cómo pegan Maite, Maite El megafonillo que lo tienes activado Ay, ¿qué me dices? Hombre, te ha escuchado todo el supermercado Vaya, es verdad Ay, qué vergüenza Niños de antes En el Día del Padre Hola, papi Feliz Día del Padre Hombre, cariño Muchas gracias Mira, te he hecho un dibujo Y un collar de macarrones ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver Toma, toma Por favor Qué bonito todo, ¿no? Sí Madre mía, mi niño Bueno, voy a probarme el collar A ver qué tal Niños de ahora En el Día del Padre Eh, papá ¿Qué es el Día del Padre? ¿The Father's Day? Sí, sí Muchas felicidades Que estás ya mayor, ¿eh, papá? Hombre, tampoco te pases Bueno, bueno, vas a flipar con el regalo Mira, mira ¿Qué me dices? A ver, trae, trae Toma, ábrelo, ábrelo Bueno, bueno ¿Esto qué es, macho? A ver ¿Esto qué es? La cachimbita de última generación, papá Como la mía Qué bueno Tampoco te rías de mí, hombre Que yo no sé Poco a poco, papá Si esto cogerle tranquillo Profe, ¿puedo ir a la enfermería? Es que me duele mucho el estómago Sí, sí Vete, vete Vale, gracias Hola, ¿se puede? Hola, pasa Vale ¿Cómo te llamas, cariño? Antonio Antonio Antonio, ¿a qué curso vas? Segundo C Segundo C Muy bien Qué mayor Bueno, Antonio Cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que estaba haciendo el examen de mates Y me ha empezado a doler la tripa un montón Vale, muy bien Todavía me duele un poco, ¿eh? Muy bien, Antonio Pues sentate en la cama y ya voy a revisarte, ¿vale? Vale Ay A ver, Antonio ¿De qué te ríes? No, es que me hace cosquillas Vale Pues ya puedes sentarte Bueno, Arturo Antonio ¿Qué? No, que me llamo Antonio Bueno Bueno, pues tienes Lo que tienes son gases, ¿vale? Básicamente Así que mira, Antonio Vas a coger este papel Y se lo das a tu profesor, ¿vale? Vale Pero no me dais ningún medicamento Si quieres te doy una manzanilla, ¿vale? Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase Ay ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para el trabajo de mañana o qué? Por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Santi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? ¿Eres tonto o qué? Es verdad Que no, Carla Que es de broma Si la cartulina la compré ayer, ya No te preocupes Que mañana la llevo Hola, mamá ¿Qué pasa? No, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana de clase Santiago Son las 11 de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando vas de excursión con el colegio Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol ¡Hoy va! ¡Ay, qué césped más chulo! Menos mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito Eh, Paula Queda terminantemente prohibido pisar el césped Ya lo he pisado Eh, Santiago ¿Te quieres quedar sin excursión del campo de fútbol? ¡No, no, no! Pues estate quietecito Bueno, como podéis observar ¡Uy! La hora de la merienda, clase Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks ¡Bien! Ahí va Ahí va ¡Uf! ¡Una pelota! ¡Sí, Santi, pasa, hermano! Eh, eh, toma, Rulas Eh, eh Santiago, segundo aviso ¡Perdón! Joder, tronco, qué aburrimiento Yo me voy a echar unos tiritos los chavales Eh, eh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, hermano Ahí va El Rulas, el Rulas ¡Toma, hermano, que ha volado! A Manolo le tengo Un macarra Pero como toca la bola ¡Tú, gorrilla, ve pa'cá! ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo, hermano? ¿Una estrella? Pues claro, como el bicho ¡Sí! Vale, pues mañana a las 12 te quiero aquí ¡Ostras! El Rulas futbolista, hermano ¡Sí, sí, sí, sí! Cuando viene tu primo a casa Javier ¿Qué, mamá? Levanta de ahí que tenemos visita ¿Visita? ¿Cómo que visita? ¡Pablito, tu primo ha venido a verte! ¿Pablito? ¡Pablito, no, que es muy pesado! ¡Que sí, que es muy majo! ¡Ven, Pablito, cariño! ¡Hola, primo! ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás? Bien, bien Te has quedado un poco los huesos, ¿eh? Ya, yo bueno Venga, pasarlo muy bien, ¿eh? No, no, mamá, no te vayas Aquí estamos jugando No, no, nada Solo hay un mandón Sí, sí Yo quiero jugar ¡Pablito, dame lo que es mío! ¡Joder, yo quiero jugar a algo! Pues es mío ¡Anda! ¿Estas medallas son de campeón? Sí, sí, pero no las toques Yo también soy un campeón ¡Pablito, mi medalla! ¡Campeón! ¡Pablito! ¡Pía! ¡Muy bien, primo! ¡Lo has parado con toda la cara! ¡Tú también eres un campeón! Sí, sí, pero deja de molestar ya, ¿vale? Y déjame jugar tranquilo, ¿eh, Pablito? ¡Ay, va! ¡Busanito! ¡No, no, no! ¡Oye, que es mi busanita! ¡No, Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Quieres uno? Cuando vas a la piscina con tus padres ¡Piscina! 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 ¡Eh! ¡Javier, te has echado la crema del sol! ¡Eh! ¡Mamá, mamá! ¡Es que jodín! ¡Se me queda todo el cuerpo blanco! ¡Pues hasta que no te eches la crema ¡No te metes al agua! ¡Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza! ¡Eh! Siempre así, hijo, venga, va ¡A ver! ¡A ver, tirate, tirate! ¡Qué sé! ¡Javier! ¡Ni se te ocurre tirarte de cabeza! ¡Jolí, mamá! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier, que estoy durmiendo, hombre ¡Venga, que sí! ¡Un poco! ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué frío está el agua! ¡Hola, mamá! ¡Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Javier! ¡Ah! 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 ¡Ven aquí! Uy, 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 esa chica de Tinder, es todo lo que quería ¡Hola, mamacita! ¿Cómo va? Muy bien, ¿a dónde vamos? ¡Dame todo, flaco, dame todo! ¡Bájate el auto! ¡Bájate el auto! Oye, pero... No me gustaba Mati, pero lo dejaste limpio ¡Está reaburrido esto, boludo! ¡Boludo, está re fuerte! Ya hay mucha fila ¡Pero me chocaste! Pero si eran los carritos chocones ¿Y qué tiene? ¡Ah! ¡Ay, cómo gritan! ¡Ay, se hizo de noche! Solo subimos a 33 juegos, boludo Oye, Mati, ¿qué pasó? ¡Se me salió la rueda! ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo esté el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa Pero tienes 20 años ¡Vámonos de fiesta! ¡No calles tan sol! Pero ya se fue Bueno, se se fue porque llegamos tarde por tu culpa, forro Tengo frío ¿Qué te pasa? Ay, Chacapulco, el agua se te mete hasta en el culo Escucha mi nuevo álbum Me tienes harto ¿Qué te pasa? Gracias.